¡Ale! Bueno, que pase, tata gente. Después de un ajuste calculado con la calculadora, le acabo de arreglar el elemento activo, pero así, vamos, que le saqué la marca que le había hecho a Máximo y le puse la mía, que la de él era azul, ahora la mía, es color terracota, y ahora está ajustando en 28, en 27, toda la banda de 10 metros y un pedazo de 27. ¿Cómo 27? Yo no lo voy a usar, no me preocupa, pero qué bien, me encanta. A ver, 29, ya tiene un poquito de roe, pero la que a mí me interesa, que es 28,500, yo voy a ir ya a 28,500, ahí, 700, ahora, baja, baja, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, en 28,500 está perfecto, ¿sabes qué? Ahora, le voy a dar un toque a Pablo, a ver si está, porque la otra vez tenía un banquito, ahora ya tengo una escalera, gracias Máximo, ah, ah, ah,